Se acerca esa época del año extraña, días oscuros, hojarasca en la tierra, donde los seres mágicos escapan a este mundo, una época llena de espíritus, de calaveras, de panteones llenos de música, de personas cantando, y sí, ¿por qué no?, incluso de fiesta, de niños disfrazados y altares en las casas, de Cempasú, Chilicopal. Es la época del año en que nuestro mundo moderno escucha ecos de antiguas tradiciones. Irremediablemente en esta época ocurre una colisión entre dos festividades mágicas, el Día de Muertos y Halloween. ¿Fruto del impacto entre estas tres partes? ¿Qué no se supone que eran solo dos? La verdad es que hay una tercera parte involucrada, que sin proponérselo, ha servido de aglutinante para estas dos celebraciones tan distintas, y que a pesar de sus esfuerzos por mitigarlas, por silenciarlas, no lo ha logrado por varios cientos de años. Contrario a lo que podemos pensar, o de lo que se nos ha hecho creer, las personas en la antigüedad no eran tontas. Cierto, no disponían de las muchas herramientas que poseemos ahora para experimentar y registrar el mundo, pero usaban sus sentidos que les proporcionaban suficiente información. Notaban el acortamiento en los días, los vientos helados, la maduración en las cosechas, las noches más largas. Todas cualidades únicas, aunadas a una particularidad inherente a esta época del año, que parece emanar cierto tipo de magia, que le hace difícil ser descrita apropiadamente. Y es así que cada año surgen las mismas preguntas. ¿Debe el mexicano celebrar Halloween? ¿Qué es el Día de Muertos? ¿Es correcto celebrar el Día de Muertos? Para poder responder a estas preguntas, primero debemos entender el origen de estas celebraciones. Y así sabremos si en verdad poseen aspectos negativos o peligrosos para la psique. Como ya sabemos, las calaveras, los espíritus, las referencias a la muerte, son aspectos comunes tanto al Día de los Muertos como al Halloween. Y como dije anteriormente, no es lo único que los une. Ambas celebraciones, aunque totalmente diferentes, se encuentran bajo un mismo manto, al menos en nuestro mundo moderno. Ese manto es el Día de Todos los Santos. Una celebración católica cristiana. La iglesia celebra la fiesta solemne por todos aquellos difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Y como seguramente habrán notado, esta es la tercera parte que mencioné anteriormente. La parte que ha intentado silenciar tanto el Día de los Muertos como Halloween por imposición, asignándoles etiquetas de peligrosas, ocultistas, haciendo creer que son potencialmente dañinas. Desafortunadamente, esta celebración ha servido de máscara, una especie de comodín para ocultar muchas otras celebraciones que se llevan a cabo en otoño, con la intención no tan velada de suprimir las tradiciones paganas originales, tildándolas de malévolas o nocivas, tanto para la mente como el alma. La Máscara de Halloween Comenzaremos con esta tradición por ser la más reciente de las tres, y la que posee más tintes comerciales en su forma moderna. La celebración, al menos en su manifestación más reciente, está prácticamente orientada al consumismo y comercialización, así como la cultura pop en general, alimentada incansablemente por la industria del cine. Pero debajo de todas esas máscaras, de esas calabazas talladas, de todo ese color naranja y morado, debajo de los disfraces de hadas y machetes de plástico, de todos los zombies hechizos, encontramos un origen satánico, diabólico, dañino. Bueno, no exactamente, depende de a quién le preguntes. Detrás de Halloween, encontramos Samhain, la renovación del mundo según los celtas. Los celtas pensaban que en esta época del año, la división entre este mundo y el próximo se adelgazaba, lo que daba libertad a los espíritus de vagar entre ambos mundos. Se pensaba que los trajes y máscaras ahuyentaban a los espíritus dañinos que entraban a este mundo, mientras que un ambiente de celebración y fiesta atraía a los familiares y amigos difuntos, quienes disfrutarían con ellos en la fiesta. Incluso hay registro de gente acudiendo a cenar a los cementerios de Asturias. ¿Suena familiar, no es así? Se parece mucho al Día de los Muertos, Mexicano. No se preocupen, no es un fraude, ni un engaño, y quizás sea un caso de evolución convergente en lo relativo a culturas. Ahora sí, lo que nos atañe, el Día de Muertos, Mexicano. El Día de Muertos tiene su origen hace cientos de años, antes de que los europeos pisaran el continente americano. Y aunque existían distintas formas de culto a los ancestros por la mirada de culturas en América, nos enfocaremos en la tradición que más nos ha influenciado. Es una de las más detalladas en las observaciones de los mexicas, quienes solían preparar altares para sus difuntos. Pero exactamente, ¿cómo funcionaba? Bueno, debemos familiarizarnos un poco con la concepción de la muerte para los antiguos mexicas. Primero, debemos borrar cualquier preconcepción que tengamos acerca de ellos. Su mundo era enteramente distinto del nuestro, así su forma de percibirlo y medirlo. Para ellos, el destino de los difuntos estaba determinado por la forma de morir, y no por la forma en la que se había vivido. Es decir, que no había castigo para los malos, ni un cielo para los buenos, lo que sea que eso signifique. No debemos confundirnos. No es que fueran libertinos o amorales, es solo que funcionaba distinta a su percepción del mundo. Las personas nocivas o amorales, según su contexto, eran castigadas pero en vida. Y era deber tanto de los gobernantes como de las deidades el castigar a esos criminales. Pero regresando a la muerte, había cuatro destinos para los difuntos. El más extenso y conocido era el Miklán. Ahí iban la mayoría de los fallecidos, los que morían como soles ponientes. De vejez. Es decir, a causa de la degradación fisiológica que conlleva la temporalidad. También iban mujeres, niños, ancianos, gobernantes o guerreros, siempre y cuando su muerte fuera de causas naturales. Dadas estas condiciones, es de entender por qué era el lugar al que más tonalis, forma a la que se le conocía el alma, acudían. Segundo, el Tlalocan. Un lugar hermoso, lleno de agua y vegetación. A este lugar llegaban aquellos que habían muerto ahogados, o por enfermedades sagradas como la gota, que se pensaba relacionada con el agua. La razón de esto, es que se creía que el dios del agua, Tlaloc, escogía a quienes llegarían a su dominio. Y a los humanos, no nos corresponde entender las razones de los dioses para actuar. Después de todo, los dioses actúan de forma misteriosa. El tercero, el Tonatiuhichan. A este lugar, iban los guerreros, que morían en batalla. Aquellos que habrían muerto valientemente peleando, estaban destinados a acompañar al sol por su camino celeste. Una clase especial de guerrero, eran las mujeres que morían durante el parto, pues se creía que el dar a luz, requería de una batalla especial. Y por último, Sin Calco. Este lugar ha provocado resonancia hasta nuestros días, pues a este lugar, llegan los niños pequeños, los que ahora conocemos como angelitos. Era un lugar hermoso, donde habitan los padres del maíz, una pareja de dioses, que cuidaba de los Tonali y de los niños. Y bien, a todo esto, ¿dónde queda el Día de los Muertos? Bueno, el Día de los Muertos está relacionado íntimamente con cada región, a donde partían los Tonalis de los fallecidos. Cada región poseía su propia fiesta, y era festejada con pequeñas diferencias entre cada una. Solo para mostrar un ejemplo, hablaremos de aquellos que al morir, tenían como destino el Mictlán. El Mictlán es un recinto muy extenso, lleno de pruebas y caminos difíciles. La fiesta para los Tonalis que se dirigían a esta región se le conocía como Tititl. El camino era largo, tanto que se esperaba realizar rituales de ofrenda para el muerto durante cuatro años, en la fecha de la celebración antes mencionada. Para el ritual, se reunían comidas, cacao, figuras de papel consagrado, artefactos elaborados con plumas preciosas y una escultura de ocote que representaba al finado. Ofrendas que se quemaban sobre un petate, al ritmo de música que se entonaba con tambores y tres cantantes, con la finalidad de que el muerto absorbiera la esencia de los alimentos y la energía de las ofrendas para poder cruzar el Mictlán, y así facilitarle el viaje. Pues el camino de los muertos era, como ya hemos dicho, bastante difícil. Es ahí, en esos rituales, donde encontramos la simiente para el Día de los Muertos. Podemos ver las primeras señales. Una celebración anual, en cierta época, donde se ponía comida y ofrendas en un altar. Se escuchaba música en grandes tambores conocidos como Huehuet, donde se esperaban cantos. Por supuesto, tras la llegada de los europeos, y sobre todo, de los católicos, hubo una campaña implacable por suprimir este tipo de celebraciones. Las fiestas llevadas a cabo en distintas épocas del año fueron reducidas a una sola y movidas para finales de año, con el Día de Todos los Santos. La culturación, el fenómeno que conocemos como la influencia entre culturas, ha ido cambiando poco a poco la forma de festejarlo. Pero el Día de Muertos se ha mantenido. Figuras humanas coloridas, la quema de resinas olorosas sagradas, la ofrenda de alimentos, la música, todo está ahí, pero con el tiempo ha ido cambiando. Mucho del cambio de estas festividades se debe al censor silencioso, la Iglesia Católica, que aún hoy en día intenta suprimir tales celebraciones. Es común escuchar a sacerdotes de advertir contra esta práctica, de tacharla como de espiritista y satánica. Le llamamos el censor silencioso porque aún ahora, cuando se entiende el valor simbólico de las prácticas rituales de antiguas civilizaciones, se empeña en tratar de desaparecer tales prácticas. Ahora, regresando a las preguntas originales, ¿es malo celebrar el Día de Muertos? Por supuesto que no. El Día de Muertos nace de la necesidad del humano de creer, de esperar lo mejor para quienes se han ido, de la esperanza de perdurar más allá de nuestros confines terrenales. Conlleva en sí misma una forma de ver el mundo, de interpretarlo, de estar conscientes de nuestra mortalidad, y en sí misma ha permeado hasta nuestra época, dejándonos una tradición rica, mística y sobre todo magnética y contradictoria. Ha dejado cementerios llenos de música, de fiesta y de llanto. Ha tomado formas llenas de humor y coloridas como las calaveras de posadas y alfeñiques. Ha dejado a la calavera garbancera, la Catrina, que nació como sátira. Así que, ¿vale la pena celebrar el Día de Muertos? Sí, claro que sí. Y más aún ahora, vemos esas calaveras en otras partes del mundo. Que celebren, que canten, que es el corazón de México. Que lo celebren los estadounidenses, que lo celebre quien quiera. Pues esta fiesta es para que los vivos estemos conscientes de que un día seremos recordados. Celebrando con risas llenas de lágrimas. Con un mole como el que le gustaba la abuela. Con un tequila como los tomaba el tío. Celebren, celebren, celebren. Que lo único malo en ello es permitir que el olvido se apodere de nuestras raíces. Y ya por último, ¿pueden los mexicanos celebrar Halloween? No, para nada. Claro que sí. También viene de pueblos antiguos. Se trata de la abundancia, de la maduración del mundo. También habla de los que partieron antes que nosotros. De nuestros ancestros. Estas tradiciones son ahora producto de un sincretismo. Y provienen de culturas ancestrales. Profundamente espirituales. Y seguramente hay valor en ello. Como pueden ver, sus contrapartes modernas, aunque adornadas, aún conservan en sus núcleos estas ideas. Y celebrarlas no llevará a la condenación del alma. No existe un demonio detrás de estas tradiciones, sino el eco de pueblos antiguos que entendían su entorno y su relación con el mundo, y el cariño y empatía por los seres queridos que partieron. En realidad, la etiqueta de culto, de espiritismo o de adoración al demonio surge de comportamientos intolerantes, invasivos e irrespetuosos, como un intento por enterrar tales tradiciones. En último término, se trata de enriquecer los recuerdos de las personas que partieron, y al mismo tiempo, enriquecer la vida propia. Es recordar, reír y superar el duelo. Ser feliz. Lo mejor que pueden encontrar en este video es un permiso. Pueden hacerlo, deben hacerlo, y si tienen la valentía de empezar, lo harán. Celebrar el Día de Muertos es mágico. Es beber del agua de la vida. El agua es gratis. Con que beban, beban y sacien su sed.